¡Gabe a la curio! ¡A la policía! ¡Acho a los galo y te lo curio! ¡Acho a la curio! ¡A la policía! ¡Acho a los galo y te lo curio! ¡A la curio! ¡Acho a los galo y te lo curio! ¡A la 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 curio! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 En el día es Aso, aso, aroz galoite Aso y malo inia yo Aso, aroz galoite Aso y malo inia yo Aso, aroz galoite Aso y malo inia yo